La más bonita que ninguna Ponía a la peña de pie Más noches que la luna Estaba todo bien Probas de fortuna En 1996 De Málaga hasta la corona Durmiendo en la estación de tren La estrella de los tejados La más rock and roll de por aquí Los fotos andábamos colgados Lady Madrid Más viciosa que ninguna Pero tan difícil de coger Tuvo un piso en las alturas I'm ready with girl Probas de fortuna Con héroes de barrio y conmigo también Algunos ahora vi a dudar Si yo iba a ver La estrella de los tejados Nomás rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Piquillos ajustados Era de la estrella de los tejados Y nunca hablaron los diarios Lady Madrid La estrella de los tejados La estrella de los tejados Los gatos andábamos colgados Y nunca hablaron los de los tejados Y nunca hablaron los de los tejados Lady Madrid Lady Madrid Lady Madrid Él es la estrella de los tejados Lady Madrid Él es la estrella de los tejados